en el gobierno con relación al tema de los pasaportes. Es pena que dan. Aquí nadie se le puede olvidar nada. Aquí tú no puedes hacer un asunto VIP. Aquí tú no puedes resolver. Aquí hay un robo. Usted llegaba y usted podía tener un pasaporte en 24 horas y en 48 horas. Y cuando tú subes a Huacalito, aquí en Santiago, estamos en la época de Balaguer, aquí no se acaban los bucones. Ahí anda los bucones, dime qué tú quieres, qué tú necesitas. Pero la corrupción es implícita allá adentro. ¿Cómo que usted me va a venir a mí en una plataforma y decirme a mí que usted me va a dar un pasaporte VIP? Y cuando yo vengo y pago el dinero del VIP y yo llego allí, me dicen que vaya en dos meses. Señores, la gente del PRM está hasta macuteando con el tema de la foto. Una foto que todo el tiempo se ha validado, que tú la subes en línea y el sistema te la valida. Y ellos volvieron a la foto dos por dos del estudio fulanito de tal. Un servicio de una institución que debería ser un Bentley, un Maserati, un asunto de alto nivel en este país para el ciudadano dominicano y especialmente el ciudadano dominicano del exterior. Porque antes todo era digital, pero ahora no. Ahora tenemos cajero en lo que tú vas a pagar y siempre, nunca al menudo, porque se quedan con el menudito. Volvimos a la idiosincrasia de los guardias. Señores, yo me he encontrado con este video en las redes. Yo no sé quién es la persona, yo no sé quién es ella, pero esta persona aparentemente estuvo en alguna posición de gobierno en la parte del pasaporte. Yo quiero que escuchemos la articulación gerencial y el manejo que tiene esta persona, porque desde el punto de vista administrativo y gerencial, desde la práctica mía, pues, valido sus argumentaciones. Vamos a escuchar esta situación que está pasando a nivel gerencial en todo lo que tiene que ver con el sistema de pasaporte en la República Dominicana. Lo que yo soy es gerente y yo soy de procesos, de eso yo sé. Usted incrementa el personal, usted mejora los procesos internos y usted le da un servicio de caridad al ciudadano, pero no es posible que nosotros dejamos un servicio completamente en línea que usted llegaba y usted podía tener un pasaporte en 24 horas y en 48 horas que un ciudadano que vio mi video me taggeó hace una semana diciendo, él mismo, que cómo era posible que la próxima cita la tenía para julio. Entonces, señores, luego de que nosotros escuchamos esto, vemos que el país, en términos institucionales, en manos de la administración del PRM, lo que ha hecho es una involución sistémica porque obviamente estas personas entraron al poder con mucha hambre de dinero y hemos involucionado. Yo tengo fe y testimonio de que cuando yo renové mi pasaporte, yo pensé en algún momento que yo estaba en Suiza, en una cosa así, porque yo me entré en el internet, me pidieron que subiera la foto, subimos la foto, me dijeron que la cita era para las 9 de la mañana, yo estuve allá a las 8 y 45 y yo a las 9 y 15 minutos estaba fuera del recinto con mi pasaporte listo. Otra cosa que le han hecho a pasaporte, es que a pasaporte le han quitado las nomenclaturas de los signos que identifican las provincias. O sea, como yo soy de Santiago, decía SG y luego la numeración, pero ahora no, ahora todos los pasaportes dicen RD, lo que quiere decir que si hay un problema sistémico, no se sabe de qué provincia, cómo era que estaba, porque por el asunto del código te permitía a ti hacer eso. Cuando yo le hago la reclamación a la muchacha, ¿qué pasó? Porque el elemento del código del pasaporte era la provincia inicial de donde tú naciste, para codificar y agrupar a los ciudadanos de esa provincia. Entonces ahora como todo es RD, cualquier problema, eso es un caos. Vamos a poner entonces esta otra parte del video de esta persona. Oye, no sé quién es, no sé cómo se llama, simplemente lo encontré y me pareció muy apta, muy clara su declaración. Hemos retrocedido, Paola, en temas de servicios públicos. Entonces ahí es donde yo voy. Tú sabes todas las implicaciones que tiene recuperar pasaporte ahora. Ahora tú tienes que entrar un equipo de procesos, hacer una reingeniería para ponerte al día, ponerte al día con todos esos ciudadanos que están esperando un servicio público. Pero así como ese, hay muchos otros que se han deteriorado. Entonces, ante las situaciones que estamos pasando con el adebacle, el desmadre, la destrucción, la falta de respeto, la falta de criterio, la falta de pudor a lo que es un servicio, de una institución que debería ser un Bentley, un macerati, un asunto de alto nivel en este país para el ciudadano dominicano y especialmente el ciudadano dominicano del exterior, que de verdad la están pasando la gente muy mal con este servicio tan paupérrimo, tan miope de parte de las autoridades y la gestión del PRM en el gobierno con relación al tema de los pasaportes. Es pena que dan. Aquí nadie se le puede olvidar nada. Aquí tú no puedes hacer un asunto VIP. Aquí tú no puedes resolver. Aquí un robo, un robo, una falta de ética. ¿Cómo que usted me va a venir a mí en una plataforma y decirme a mí que usted me va a dar un pasaporte VIP? Y cuando yo vengo y pago el dinero del VIP y yo llego allí, me dicen que vaya en dos meses, que vaya en tres meses. Pero no solo eso, que la institución de pasaporte aquí están viciadas de corrupción y macuteo. Porque antes todo era digital, pero ahora no. Ahora tenemos cajero en lo que tú vas a pagar y siempre, nunca al menudo, porque se quedan con el menudito. Pero volvimos a la idiosincrasia de los guardias. Guardias en las instituciones que no están aptos para manejar personas de diferentes estatus sociales. Porque a pasaporte va gente de todos los niveles sociales. Entonces usted tiene un guardia ahí, sin educación, paupérricamente buscándosela. Y cuando tú subes a Guacalito, aquí en Santiago, estamos en la época de Balaguer, aquí no se acaban los bucones. Ahí anda los bucones, dime qué tú quieres, qué tú necesitas. Pero la corrupción es implícita allá adentro. ¿Tú sabes por qué? Porque el objetivo es que tú te desesperes porque tú necesitas el pasaporte. ¿Sabes para qué? Para ello hacer su día. Dame 200 euros, búscame 300 euros, que yo te lo saco de una vez. A esos niveles de corrupción institucional estamos en este país. Donde esa corrupción del Departamento del Pasaporte, Ministerio del Pasaporte, eso estaba cerrado. Porque si tú no hacías el depósito digital, señores, la gente del PRM está hasta macuteando con el tema de la foto. Una foto que todo el tiempo se ha validado, que tú la subes en línea y el sistema te la valida. Y ellos volvieron a la foto dos por dos del estudio fulanito de tal. Que si no en ese estudio la foto no te funciona. Señores, nosotros estamos mal socialmente. Pero el problema aquí no son ellos que son los malos. No, 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 no. Ese no es el problema aquí. El problema de este país es la gente buena que no hace nada. El problema de este país no son los políticos corruptos y el sistema que no funciona. No, el problema de este país es la gente buena que mira la maldad de los malos y no se mueve y no se inspira a simplemente hacer algo para ayudar a mitigar esto. Porque si todos los buenos que hay en este país se movieran y se decidieran poner a una para acabar con esta porquería de sistema de corrupción institucional, este país sería otra cosa. Muchas gracias.